Falta más de un año para las elecciones de 2024, pero hay quienes ya están en campaña y pidiendo el voto naranja. Se trata de Armando Víctor Gutiérrez, subsecretario de Desarrollo Agropecuario del Estado, y Baltasar Martínez Ríos, exalcalde de Cerralbo y director general del Sistema de Caminos. En un video transmitido el viernes 14 de abril por una hispanista recién afiliada a Movimiento Ciudadano, muestra a los dos funcionarios platicando con un grupo de vecinos de General Treviño, a quien él les pide apoyar el proyecto naranja del gobernador y quitar las piedritas azules y rojas que le estorban en el Congreso. Cuando no eres autoridad municipal, es muy difícil. La gente no tiene mucha relación con los diputados. Ahorita el gobernador gana, pero trae en contra y trae piedritas, que son piedritas azules y piedritas rojas, que si no estuvieran, créeme, que no estaríamos caminando, estaríamos corriendo. Esto tenemos que hacerlo más grande. Ayúdenos a buscar el proyecto del gobernador que se llama una boleta naranja completa. Yo traigo una tarea en la zona norte, tú, Altexato, es otra tarea en la zona oriente, aquí a Gualegos y Treviño, todo. Entonces, aquí está la raya que limita a dos distritos que tienen grado. Vamos a tener la oportunidad de esta región de tener a la gente que sí les interesa la zona. Porque siempre llegaban personas que nos lo ponían de Monterrey, es que pues daba lo mismo votar por ellos, ese proyecto. Por eso que puedes votar por un armandito que ama a Gualegos y a Paral de a Teriño, o por un maldita que ama a Gualegos y a Teriño de a Cerrano. Entonces, vamos a empoderar este movimiento, ayúdenos, para ayudar al gobernador y alzar la voz de las cosas que no tenemos. En sus redes, Martínez compartió fotos de la reunión asegurando que fue a visitar una fábrica de plásticos, pero no reveló la petición de votar por el Partido Naranja.